Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos hablando sobre la BlizzCon La BlizzCon va a ser hoy, viernes día 3 y mañana, sábado Y vamos a tener, como ya sabéis, una pequeña presentación de lo que está por venir dentro del mundo de Blizzard Me habéis preguntado bastante, me habéis dicho que una vez que había salido ese duelo lo que sería el itinerario Si podíamos comentarlo y, bueno, siento no haberlo metido en otro vídeo, pero ha salido mucho después de que yo tuviera otro vídeo preparado Tema Diablo En Diablo vamos a tener, como podéis comprobar, la distribución a nivel de esto, depende principalmente del mapa La distribución del evento va a ser por zonas Vamos a tener la zona de Hearthstone, de Warcraft, etc. Pero también todo esto tiene una serie de eventos online De momento, lo que nosotros vamos a poder ver, lo que nosotros vamos a poder co-streamear o vamos a recibir de forma online Es la BlizzCon Arena, es lo que sucede en el Mine Stage, en el evento principal Tenemos una pequeña parte del mapa, que sería la parte del BlizzCon Arena Que es donde van a hacer la ceremonia de apertura, etc. Ahí es donde van a estar todas las presentaciones grandes Y en ese sentido vamos a tener la ceremonia de apertura, como podéis ver por aquí Vamos a tener también un pequeño recordatorio de contenido Van a hablar de Warcraft Ya os aviso, los protagonistas este año no es Diablo Los protagonistas este año van a ser Warcraft, Overwatch y Warcraft Rumble Tenerlo claro que este año no es el año de Diablo No pasa nada, hemos tenido un muy buen año, muy buen 2023 Con el lanzamiento de Diablo 4 y más Y no va a estar desaparecido al 100%, ahora lo veremos Entonces en el Mine Stage vamos a tener a Warcraft, que está por venir Vamos a tener un análisis a fondo de Overwatch Vamos a tener luego Warcraft Classic, también que está por venir Luego van a saltar a que está por venir en Hearthstone Y presentación de Warcraft Rumble a las 1.30 de la madrugada del sábado Que en teoría esto se iba a lanzar aquí Y van a decir, bueno, pues ya lo podéis jugar Y le daban al tick Pero han cometido un error y resulta que el juego ya es jugable El día 3 en Asia se lanzó Y de alguna manera, pues si os metéis en la App Store Ya lo podéis descargar, yo lo tengo hasta la vez de noche Entonces, esto sería el Mine Stage La parte que nosotros vamos a poder tener Yo no sé vosotros, pero a mí personalmente En la parte de Warcraft Rumble Me apetece verla, la parte de gesto me apetece verla Y yo creo que puede ser interesante Si sobre todo si hay cinemáticas, la parte de Warcraft normal Luego el día, el propio día 4 Ellos cierran, para nosotros es día 4 Porque es sábado de madrugada Y por la tarde, un ratito más tarde Aparecemos por aquí de nuevo a las 4.30 de la tarde O en este caso a las 6 suyas Y por aquí retomamos La parte donde dice Diablo Experience Es dentro de lo que sería el Jolá Dentro de lo que sería la zona del mapa De... no sé si puedo sacar por aquí el mapa Supongo que sí Lo tengo aquí Esto sería en el Jolá En esta parte de aquí La parte presencial de Diablo 4 Van a estar haciendo eventos todo el día Van a tener Meet & Grid para streamers Van a tener una zona con las salas de Inarius, etc Entonces, la gracia está En que esto va a estar sucediendo todo el rato Pero lo único que vamos a tener de Mine Stage La única parte en la que se... De alguna manera Diablo va a cobrar cierto protagonismo Es aquí A las 10.30 de la noche A las 22.30 de la española Vamos a tener un campfire Que vosotros diréis Bueno, pero siendo en la BlizzCon Este campfire será especial, ¿no? A priori, no De hecho, lo que dice en la descripción Está en la castellana Está en francés Se han equivocado en la página Son cosas que pasan Pero por lo que me he podido informar Lo que vamos a hacer va a ser una presentación De qué va a pasar en la segunda mitad De la Season Opload De la Season 2 Y quizá un poquito de spoiler De qué puede venir en la Season 3 Yo espero que nos hablen De tema de los rankings De posible incorporación De algún modo PvP Y si no, como mínimo De la mecánica de la Season 3 Trailer Algo ¿Vale? Se va a hablar también Aparte de eso Tenemos el Warcraft en profundidad Tenemos un poquito de De recordatorio Tenemos luego el propio Overwatch De nuevo Tenemos Overwatch 2 Y Overwatch 3 En el Main Stage Y por último Pues llegaríamos al domingo Donde se va a hacer La noche de la comunidad Y un concierto de Les Seraphim Que es un grupo K-Pop Que ha hecho una colaboración Con Overwatch Entonces hará un pequeño concierto allí De media horita ¿Vale? Bien Lo que es la parte de Diablo Como os digo Va a ser el sábado Día 4 A las 22.30 El sábado día 4 A las 22.30 Vamos a tener un campfire Lo que se nos permite hacer Es dejarle A través de sus redes Preguntas Para que ellos puedan Cribar Y elegirlas que quieran Hasta que habilitan un pequeño post De hecho el post es este No es coña Es pequeño En el que nos han avisado De que va a ser Diablo en la BlizzCon Y Diablo en la BlizzCon Va a ser Juntar a esta gente A Brent Gibson Tiffany Ward Tenemos por aquí a A Kilgain A estos no los conozco Conozco a Joe Selby Y conozco a Dan Fletcher Entonces los van a poner a todos ellos Y lo que van a hacer Van a ser que Nos van a contar un poquito El nuevo contenido Que se implementará Durante la temporada de la sangre Y en un futuro A ver Honestamente Esperaba que me presentara Un nuevo personaje Algún DLC Alguna cosa Podría haber sido mucho más ambicioso Pero es lo que hay Ahora mismo Diablo acaba de salir Tiene 5 meses Y se entiende De Diablo 3 no hablamos De Diablo Remastered no hablamos Y a Diablo Inmortal tampoco Con lo cual Dentro de la saga Diablo Creo que el único que podría haber tenido Un poquito de perdonismo Es Diablo 4 Y StarClock en EstabrizCon No lo va a tener No significa que Diablo 4 No vaya a tener cosas este año Solo significa que no las van a presentar aquí Microsoft ya ha tomado plena posesión Y ya toma ciertas decisiones Y una de las cosas que puede decidir Es que los grandes lanzamientos Ya no los quiere anunciar En la BlitzCon A lo mejor ahora los quiere anunciar En la GamesCon O en cualquier otro evento Que a ellos se les cante Entonces Todo esto Todos estos planos Hearthstone Experience Darkmoon Fade Experience Etcétera Todo esto tiene que ver Con la parte presencial Con el hecho de que puedes estar En el Hall A En el Hall B En el Hall C O en el Hall D Pero esto es 100% presencial Lo que te están hablando es De qué eventos van a pasar Entonces si veis por ejemplo El Influencer Meet and Grid Hall B Esto de aquí Esto se traduce En que quien esté aquí En el Hall B Puede estar teniendo Los Meet and Grid Con diferentes personas Por aquí Por aquí Y por aquí Pero esto es 100% presencial Lo digo porque En el Stream Cuando salió esto Lo estuvimos comentando Y salió la duda De Vale Y que esto lo vamos a poder ver Vamos a No Todo esto son eventos presenciales La única parte de todo esto Que va a ser virtual Va a ser la BlitzCon Arena Y entiendo Que habrá Determinados Eventos Como dentro de la Overwatch World Cup Que se puedan retransmitir Por ser un torneo Porque estamos hablando De un torneo mundial De Overwatch Pero en general El resto Es todo eventos personales Un Warcraft Rumble Meet and Grid Tenemos por aquí La marcha de los Murlocs Tenemos por aquí Me parece que había incluso Un torneo de cosplay Etcétera Entonces Bueno Equipo Este es un poco el planning Nosotros lo vamos a estar Co-streameando Lo que es el principal Me he preparado todo Para poder estar jugando Mientras tanto El Warcraft Rumble Y el plan es Ver que tal es el juego nuevo Comentar un poquito Lo que está por venir Ver un poco Los diferentes paneles Creo que puede ser entretenido Venios Pasad un ratito con nosotros Twitch.tv Y nada Feliz fin de semana All right ¡Gracias! 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 ¡Gracias!